La policía antidroga en el departamento del Beni se movilizaba y se informaba incluso de que se había allanado el domicilio de una ex Miss Bolivia Mundo del año 2020, la señorita Londra Mercado. En ese momento se refería de que se había librado una orden de aprehensión, no sólo contra ella, sino contra quien sería su pareja sentimental, o por lo menos en fotos en redes sociales, eso es lo que parece, Andrés Vázquez, quien está siendo buscado también por la policía antidroga por presuntos vínculos con el narcotráfico. Si me ayudan con la imagen, por favor, una reina de belleza, fue Miss, insisto, del año 2020 y bueno, ahora está siendo investigada porque en el allanamiento que se hizo en su domicilio se encontró algunas municiones, municiones de guerra. Lo curioso del caso es que se informó hace horas nada más de que esta reina de belleza se presentó espontáneamente o voluntariamente junto a su madre de profesión abogada, quien ahora además es su defensora. La pregunta es qué pasó, qué parte fue la que nos perdimos. Esta mujer puso en jaque a la policía para ejecutar una orden de aprehensión y de pronto se informa de que se presentó espontáneamente para responder por cargos judiciales relacionados a tráfico de armas y municiones. Fue exactamente el 27 de noviembre, esa es una imagen de archivo, si pueden poner por favor, eso fue el año 2020, y el allanamiento a su casa fue el 27 de noviembre de este año. Vamos a escuchar qué decía el fiscal del distrito del Beni el 27 de noviembre cuando informaba que ya tenía una orden de aprehensión, no solo ella, sino otro familiar y su pareja. El especial de lucha contra el narcotráfico y se realiza un allanamiento en el condominio Eldorado. En el lugar del domicilio se encuentra a una persona, niega su participación en cualquier clase de delito. Una vez realizando la requisa a dicho inmueble, se logra encontrar tres proyectiles de arma de juego calibre 22. Del inmueble se logra encontrar una mochila, la cual contenía 110 unidades de municiones, 7.62, que es del arma AK-47 mayormente. Tres, 7 unidades de municiones calibre de 38 y las 3 unidades de calibre 22. En ese momento se dispone la aprehensión de esta persona conforme lo establece al Código de Procedimiento Penal, ya que ha sido encontrado en Flagrancia. Y se logra secuestrar documentación respecto a quienes serían los propietarios del inmueble. Una persona de apellido Vázquez, una persona de nombre Alondra, si mal no recuerdo, serían los ocupantes de este inmueble y la hermana del señor Vázquez. Ha iniciado las investigaciones contra estas tres personas, más el imputado que hoy se encuentra con detención preventiva en el centro de rehabilitación Mocoví. Ha logrado secuestrar el teléfono celular de esta persona y en los próximos días se va a hacer el desdoblamiento. El Ministerio Público no descarta, de acuerdo al informe y a las investigaciones que está haciendo el Grupo de Investigaciones Financieras, GIAE, ampliar contra las personas que estén involucradas en legitimación de ganancias ilícitas y otros puestos que se han secuestrado documentación respecto a compra de inmuebles, respecto a anticréticos. Bueno, se han hecho operativos no solamente en Ruta Naval, que se han hecho operativos en diferentes partes del departamento a objeto de dar con las personas que hayan participado en los hechos. Recordemos, anoche también, a las 7 de la noche, ha sido asesinada una persona en Guayaramerín, lo cual también se ha estado realizando operativos hasta ahora en la mañana. La fiscal ha estado reportando respecto a los operativos para poder lograr la presión de esta persona. En esa oportunidad, el fiscal del Distrito del Beni hablaba de legitimación de ganancias ilícitas y de otros tipos penales. Hoy, horas después de que esta reina de belleza se ha presentado espontáneamente a declarar, se refiere sólo a un delito relacionado a tráfico de armas. Habrá que ver qué ha pasado con los otros presuntos delitos que el mismo fiscal decía tenían que investigarse cómo se compró una casa o quién dio el anticrético si era anticrético, de dónde sacó dinero esta señorita y muchas otras preguntas. Hoy, la declaración del fiscal del Distrito del Beni, Gerardo Valderas, confirma la presentación espontánea de esta mujer y dice que será imputada por tráfico de armas y otros delitos conexos, pero no se menciona legitimación de ganancias ilícitas ni otros tipos penales como se lo había hecho en semanas pasadas. La persona ayer cuando pretendía realizar su presentación espontánea es que se da cumplimiento a lo que establece la resolución de acuerdo al artículo 226 del Código de Procedimiento Penal. Es así que se logra prenderla a la misma y fue trasladada a hacerla a la FEC 6. Penal, se le toma su declaración informativa y, bueno, ella va a ser puesta ante un juez cautelar a que defina su situación jurídica. El Ministerio Público, base a todos los indicios y elementos que tiene, diciendo que en este momento se está realizando la inspección ocular en el domicilio, que ella misma ha señalado que es de ella, que ella vive ahí a través de sus redes sociales, ha señalado que ella vive ahí. En ese domicilio se encuentran 100 municiones de arma de guerra, es decir, de municiones 746, más propiamente del fusil AK-47. Por lo tanto, ella ha sido y va a ser imputada por el delito de detenencia por transportación ilícita de municiones y armamento. Tengo entendido que 7 balas calibre 22 y balas de 9 milímetros, creo que en el número 5. El Ministerio Público va a pedir la detención preventiva por el plazo máximo de 180 días. Doctor, Alondra Mercado, ¿sería la única investigada en este caso o también algún miembro de su familia? Son dos personas más, el concubino de esta persona y la hermana del principal imputado, que es Yacer Vázquez, con orden de aprehensión. La última vez que se vio en las redes sociales y también en los medios de comunicación a la ex Miss Mundo Alondra Mercado fue hace tan solo unos días cuando fue distinguida también por el Consejo Municipal de Guayaramerín. Estas eran las imágenes que se enviaron y también que en los últimos minutos se han hecho virales respecto a toda la investigación que sucede según lo que estaría sucediendo con la ex Miss Bolivia Mundo. Aún no se conoce el paradero de quien presuntamente sería su pareja, Andrés Vázquez, vinculado a una investigación por presunto narcotráfico. Lo que sí se conoce fue esta distinción que tuvo por el Consejo Municipal cuando incluso aseguraron los estaba deleitando con su presencia. La embajadora que nos ha representado con mucho orgullo a Guayaramerín no podía pasar por el honorable consejo desapercibido con tan importante presencia. Primeramente, ella engalana a nuestro pueblo, embellece en estos momentos y de forma particular como autoridad. Quiero agradecerle a la señorita Londra porque sé que su presencia ayudará de todas las formas a la carrera de administración de empresas del tercer año. Sin duda alguna que la presencia de ella va a ser posible que esta noche vayan muchos a la elección que habrá de Miss y Mister en Guayaramerín. Entonces, ¿cómo no agradecer su presencia? Sé que ha venido por carretera, me imagino que ha sufrido mucho con semejantes carreteras que tenemos. Sin duda alguna, las conozco muy bien. Sin duda alguna, oiga, realmente valoro su esfuerzo y pues yo la caracterizo querendona del Beni, ya que nosotros pues somos del Beni, ¿no? Y el sacrificio de ella al llegar hasta Guayaramerín siendo parte del Beni, pues es invalorable, ¿no? O sea, claro que sí, como no, yo estoy muy agradecida realmente de poder estar aquí presente y bueno, disfrutar de un lindo recibimiento y sobre todo de lo que nos espera en la noche, la gran elección de Miss y Mister 2023. ¿Alguna vez ha venido en tu casa? Solo he pasado una o dos veces por acá, pero nunca he tenido la oportunidad de compartir con su hermosa gente, así que para mí es un verdadero honor poder estar aquí hoy. Hay un reconocimiento, ¿no?, que se le hace por las autoridades nuestras, acá en el Consejo Municipal principalmente, hacia su trayectoria de la gente. Así es, y yo estoy muy agradecida definitivamente con cada una de las personas que hicieron posible esto y que me esperaron con un lindo reconocimiento. ¿Puedo hacer la invitación a toda la población, a la juventud que pueden asistir a este gran evento? Claro que sí, a todas las personas que nos están viendo, quedan cordialmente invitados hoy a las 9 de la noche a la gran elección de Miss y Mister Universidad. Estar en Guayarambarín, visitar una de las regiones más lejanas, es importante, ¿no?, como yo le decía a la Presidenta, para que las señoritas también, porque tenemos harta belleza y nos animamos. Claro que sí, es muy importante visitar cada uno de los rincones de nuestro hermoso EMI, sobre todo un nuevo lugar, disfrutar de nuestras familias, así que todos quedan invitados, los esperamos. Volvemos a hablar de la última determinación del Tribunal Supremo Electoral que fue dada a conocer por el vocal Tawichi Tawichi Quispe respecto al Congreso de la UCAEñe Cochabamba sobre el MAS y PSP. Y es que los sevistas han descartado totalmente la convocatoria en un nuevo Congreso a través del diputado Freddy López, que incluso asegura de que librarán una batalla legal, pero también una batalla en las calles, contra lo que indica serían los vocales que se habrían convertido a su criterio en voceros del Ejecutivo intentando proscribir al partido político del MAS y PSP. A ver, ¿qué se puede esperar de estas personas? Estas personas para mí ya se han convertido, ya un pro gobierno, para mí se han convertido, Tawichi, Chukime y otras personas, voceros de Lucho Arce, voceros de la parte ejecutiva. Son estas personas que han pisoteado las normas, las leyes, que lo único que han hecho hoy es atacar al movimiento socialismo, atacar al expresidente Moral Saima. ¿Cuál es el objetivo? Tanto del Tribunal Supremo Electoral, tanto de lo que es la parte ejecutiva. Es inhabilitar al compañero Moral Saima, es proscribir al instrumento, al movimiento socialismo. Las movilizaciones se vienen en enero, es lo que han manifestado las organizaciones, no simplemente con un tema de lo que hoy está pasando en el tema de lo que es el Tribunal Supremo Electoral o el tema de lo que es el Congreso. Hay temas pendientes que tiene que responder el mismo Ejecutivo y el mismo Presidente. Y acá todavía nosotros no estamos pensando de hacer un, nuevamente de convocar un Congreso. Acá lo que vamos a hacer prevalecer es de que se respete todo lo que el Tribunal Supremo Electoral en su momento ha escrito con su mano y hoy quiere volar con el codo. Entonces acá primero es batallar legal, jurídicamente y asimismo a través de las organizaciones se han indicado de que va a haber seguramente en algún momento la presión social para que esto vaya a respetarse. El movimiento al socialismo que está totalmente fracturado en dos, por un lado, escuchamos al diputado del ala Evista que ha dicho que no van a convocar a un nuevo Congreso del MAS y PSP desafiando a la decisión asumida por la sala plena del Tribunal Supremo Electoral. Entre tanto, el también diputado del MAS, pero del ala arcista o renovadora, además de Presidente de la Comisión de Constitución, Juan José Jauregui, ha dicho que el anuncio de movilización, eso de resistencia, no puede doblegar una decisión de un órgano del Estado al referirse al Tribunal Supremo Electoral. Pero además ha ironizado al decir que los sevistas ya agotaron todos sus recursos jurídicos. Lo único que le falta, dijo, es acudir al Tribunal Celestial. Existe algún recurso que pueda ser activado. Han agotado los recursos administrativos que hacen a las normas propias del Tribunal Supremo Electoral. Han activado los tribunales constitucionales en Ibirgarzama. Se ha ordenado por parte de ese Tribunal de Garantías de Ibirgarzama que se pueda fundamentar de manera más consistente la decisión del Tribunal Supremo Electoral con relación a la no validez de lo obrado en la Oqueña. Y no existiendo mayor recurso a ser planteado, corresponde que tenga que darse cumplimiento a una nueva convocatoria para la organización de un Congreso del Movimiento al Socialismo. La única instancia que tienen para reclamar es un Tribunal Celestial. Por lo demás, convoquen a un Congreso conforme a derecho, consensuando con las organizaciones sociales. Permanentemente hemos recibido estas amenazas, pero debemos acostumbrarnos a comprender que vivimos en un Estado de Derecho. En un Estado de Derecho no todas las decisiones son de satisfacción de ambas partes. Ahora, si consideran que el pueblo los va a acompañar en sus movilizaciones y consideran que con esto se puede doblegar la voluntad de las instancias competentes conforme a la Constitución para administrar estos procesos de desinnovación de la dirigencia de las organizaciones políticas, están en todo su derecho. Están en todo su derecho, pero estamos convencidos que van a ser un fracaso. Así es, le falta acudir a la Corte Celestial a los revistas, decía el diputado de la Arsista. Entre tanto, que dice el expresidente Evo Morales a propósito de la decisión asumida por la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral. Evo Morales denunciaba este miércoles muy temprano un golpe a la democracia. Vamos a leer textualmente el mensaje que dejaba en redes sociales dando a conocer su posición. El Tribunal Supremo Electoral acaba de dar un golpe a la democracia interna del MAS y PSP, dice Morales, y a la democracia boliviana. Vamos a seguir acudiendo a instancias jurídicas nacionales e internacionales para exigir el respeto a la legalidad y legitimidad del décimo magno congreso ordinario del MAS y PSP. El mensaje continuaba y decía, es muy contradictorio que el Tribunal Supremo Electoral, por un lado, desconozca las decisiones de nuestra militancia y exija nuevas elecciones internas de dirigencia, y que por otro lado, reconozca a la presidencia del 2017 que ha sido ratificada en la UCAE. Las declaraciones en torno a lo que sucede en la pugna interna del MAS y PSP van subiendo cada vez más de tono. El diputado renovador o arcista, Rolando Cuellar, duro, durísimo, crítico de Evo Morales, también se ha referido a esta denuncia realizada por el exmandatario, y ha dicho, además, que él advierte que existe miedo en Evo Morales de convocar a un nuevo congreso, pues teme ser blanco de chicotazos y sillazos por parte de organizaciones sociales. Estamos muy contentos como militantes del movimiento al socialismo, una vez más el Tribunal Electoral ha desconocido al caudillismo, al dictador Evo Morales, ese congreso que se autoproclama otra vez presidente nacional del MAS. Ahora la democracia vuelve al movimiento al socialismo, ahora se tiene que llevar un nuevo congreso para renovar una nueva directiva. Señor Evo Morales, no sea un cobarde, no sea un maricón, no le tenga miedo a las bases. Si usted realmente se cree el líder continental del MAS, vamos a un congreso. No le tenga miedo a los sillazos, no le tenga miedo a los chicotazos, porque eso es lo que usted se va a merecer en este congreso nacional del MAS, el daño que le ha hecho al movimiento al socialismo, el daño que le sigue ocasionando a toda la militancia y a las organizaciones sociales. Yo le quiero decir, señor Evo Morales, que deje al movimiento al socialismo, porque usted renunció el 2019, usted ya no pertenece al MAS, usted es un traidor vendepatria que realmente hizo alianza con la derecha y hoy ha cerrado fila con Camacho, con Carlos Mesa. Aún así no va a poder desestabilizar a este gobierno constitucional. El primero en responder a los diferentes insultos del diputado Rolando Cuellar del Alarcista fue el evista William Torres, y es que ha asegurado de que la actitud de Rolando Cuellar es una actitud fascista que le preocupa mucho y que aseguraba no detendría las acciones legales que iniciarán contra los siete vocales del Tribunal Supremo Electoral. Torres ha ratificado de que es posible que en el próximo enero de 2024 salgan a las calles buscando defender la legalidad del Congreso del MAS y PSP que se realizó en octubre por el ala y vista. Lo primero que tiene que hacer es aprender a respetar al diputado Cuellar. Si él exige respeto, tiene que aprender a respetar. Segundo, el tema del Tribunal Supremo Electoral, de modo tal que esto tiene que cumplirse. Ciertamente el día de ayer el Tribunal Supremo Electoral, incumpliendo esta orden, dictó una resolución ordenando la realización de un nuevo Congreso. Y no es cuestión de tenerle miedo o no tenerle miedo, porque no hay a qué tenerle miedo. No, no, pero esas son adjetivaciones definitivamente deleznables. Eso no es propio. Los masistas no somos amenazadores, no somos fascistas. Los masistas somos de conciliación, de unidad, y quienes estén en esa postura de amenazar, de golpear, etcétera, etcétera, son los verdaderos fascistas. Esa es acción y actitud propia de los fascistas. En consecuencia, si el Tribunal Supremo Electoral no dio cumplimiento a lo ordenado por la señora juez constitucional de Ibirgazama, en todo caso lo que corresponde ahora es iniciar una acción penal por incumplimiento de resoluciones de amparo constitucional en contra de los siete vocales del Tribunal Constitucional. Porque ellos tienen que respetar el mandato de la juez. Así es, no solamente saldremos a las calles a exigir respeto a la constitución política del Estado. Cambiamos el ámbito informativo y hablamos sobre casos policiales en el Departamento de La Paz. El director de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia de ese departamento informaba de que se ha prendido un sujeto que sería el presunto feminicida de su pareja. Y es que en diferentes cámaras de seguridad habrían captado cuando este sujeto llevaba el cadáver de su pareja en una carretilla. Y así es como han constatado y han también vinculado a este sujeto con la investigación cuando señalan de que él mismo habría trasladado el cadáver de su pareja a otra escena para construir un presunto atraco. Señalan de que aún investigan cómo y cuáles son los móviles del por qué la habría asesinado pero de que ya está a disposición del Ministerio Público. Ha prendido al señor Tomás de 59 años quien había quitado la vida a la señora Francisca de 61 años. Este sujeto, el 17, va al domicilio de la señora Francisca después de la escena comienzan a discutir él menciona por celos y toma un elemento contundente, un palo con el que le agrede a la señora y posteriormente de habersela caer al suelo toma una soga quitándole la vida. El médico forense ha determinado que ha fallecido por asfixia mecánica por estrangulamiento. Luego del hecho este sujeto comienza a hacer la limpieza del lugar a las 2 de la madrugada del día 18 toma un carrito esos artesanales que utilizan para llevar mercadería la traslada desde el domicilio a 4 cuadras y la deja en un callejón en vía pública. A las 5 de la mañana nos notifican realizamos el trabajo del levantamiento legal del cadáver y el personal de inteligencia realiza el trabajo para observar las cámaras que se tenían por inmediaciones una vez que se hace el desdoblamiento verificamos quien es el probable autor y como había mencionado a las 5 de la tarde ya lo teníamos en calidad de aprendido el día de ayer ha declarado ha aceptado su culpa ha mencionado todo lo que les he indicado como habrían sucedido los hechos y ya se encuentra imputado por el delito de feminicidio Hacemos una brevísima pausa en esta edición de noticias y cuando retornemos estaremos hablando acerca del presupuesto general del estado fue aprobado en su estación en grande por mayoría absoluta pero presentó trabas cuando tocó la hora del tratamiento en detalle hay observación a dos artículos aunque la senadora opositora Andrea Barrientos dice que no son dos sino que son como 200 los artículos que presuntamente se habrían introducido de contrabando hoy el ministro de economía